Televisa quiere que su mirada de mujer tenga éxito y ya invocaron a Thalía, quieren que vuelva a su época de gloria en las telenovelas, llevamos semanas escuchando nombres de posibles actrices que protagonicen la nueva versión de Mirada de Mujer, que producirá Televisa, y tal parece que se niegan a que fracase como otros de sus proyectos es por ello que ya le enviaron el libreto a Thalía hasta Estados Unidos, y según informó Basta, la actriz prometió leerlo, revisarlo y meditar su decisión. Mayrin Villanueva y Letty Calderón eran otros nombres que sonaban para interpretar a María Inés, una señora madura divorciada que se enamora de un joven escritor si Thalía acepta, significaría su regreso a las telenovelas después de 18 años, y sin duda sería un acierto para reconquistar a los televidentes, pues la actriz es considerada una de las reinas de las telenovelas gracias a su trilogía de las Marías sin embargo, Thalía actualmente prepara su nuevo disco, así que tendría que buscarse el tiempo para promoverlo y meterse a un foro de grabaciones además, ya había surgido el rumor de que Carla Estrada la quería para su nueva telenovela con William Levy, pero nada de eso se concretó que deberían hacer para convencer a Thalía, y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.